¿Qué pasa, mis amores, mis preciosidades, mis cariños, mis hermosuras bonitas y divinas, eh? Espero que estéis de lujo en el día de hoy. Nosotros nos encontramos aquí en Twitch en directo, ¿vale? Y vamos a traer un vídeo bastante emocionante, un vídeo lleno de noticias, las cuales, pues bueno, como siempre pasa, ¿no? Tú te piensas que no hay noticias y voy yo navegando por ahí en la red y me encuentro de todo en referencia a Dead by Daylight. Entonces, ¿puede ser que tengamos ya claro cuál va a ser el killer nuevo o barra la licencia nueva, barra lo que va a salir el martes que viene? Yo creo, a ver, no te puedo decir ni te puedo asegurar nada porque al final yo soy un simple fan, soy un espectador al igual que tú. Pero sí que es cierto que un 50-50, ¿no? Lo que viene siendo un mid-game, aquí nos podemos marcar sin ningún tipo de problema. Y sobre todo, y más con un poquito de peso, viene siendo porque la noticia también la ha propagado un fog whisper muy importante, es uno de los top fog whisper de la empresa. Entonces, yo creo que tiene un poquito más de sentido y ahora va a cobrar todo más sentido aún todavía. Luego ya, pues decisión tuya de confiar si será así o no. El martes creo que lo sabremos. Nos vamos a venir aquí a esta parte con nuestro querido Paul y Esther, ¿no? Esta bestia, este depredador, este buen hombre de corazón grande y de cuerpo también. Y, pues bueno, casualmente, voy a quitar la musiquilla, ahora la pongo, no os preocupéis que sé que os gusta. Pero nos ha puesto este vídeo el cual dice, ¿será la colaboración Dying Light 2 la que colabore con Dead by Daylight? Esto lo hemos estado viendo estos días, ¿vale? En los Twitch. Hemos tenido cierta información al respecto. Y, ah, perdón, perdonadme. Ahora, perdón. Ahí estoy. Ay, que es que estoy bobo, ¿eh? Soy un tula boba. Bueno, aquí tenemos esto. Muchas gracias por informarme, gente. Suerte que os tenga a vosotros. Y esto fue lo que pasó un poco, ¿no? Dead by Daylight lanzó este tweet en donde decía que, bueno, pues estas eran las perks. Y justo pues Dying Light, ¿no? La que viene siendo pues una perk divina. Pues se llama así, ¿no? Es que no tiene más misterio. Y después de comentar eso, pues Dying Light comentó, jeje, hello, ¿eh? Que estamos aquí. Esto lo hemos estado viendo en uno de los vídeos pasados en donde hablamos, pues eso, ¿no? De que a lo mejor era la colaboración que podría tener o una pequeña suposición de lo que podría ser a futuro. Pero es que esto parece que ha cobrado más peso en estas últimas horas. Ya que aquí hemos visto, ¿no? Que Dead by Daylight sigue teniendo un poquito de relación con Dying Light. Pero eso no termina ahí, porque si avanzamos un poco más, aquí está esta, digamos, easter egg, ¿no? Lo podríamos incluso llamar. Voy a dejar la musiquilla ahora, ya que no tengo puesto Polestar. Tenemos este pequeño easter egg, ¿no? Pero si nos vamos a la cuenta de Dying Light, nos ha lanzado otro easter egg con esta imagen de los soldados alrededor de la fogata, ¿no? Del fuego. Un poquito de referencia a nuestro querido Dead by Daylight, ¿vale? Si os dais cuenta, son justamente cinco y uno, pues, parece ser el asesino, ¿eh? Es el que tiene más pinta de killer. Una especie de legión o algo así, ¿no? El resto van a cara descubierta, este con su casquito, pero este no se le ve la cara. Entonces, yo creo que esto más claro puede ser el agua, ¿no? Pero por aquí los tiros parece que pintan bastante bien. Bien, entonces, parece que están ahí lanzándonos un poco las indirectas y ya para terminar con lo que viene siendo el tema de la indirecta barra directa es que el día 31, casualmente, ¿vale? Casualmente es el martes, ¿vale? El día que nos tienen que informar de qué es lo que va a pasar con la colaboración o con lo que vaya a salir del DLC. A ver, puede ser este martes como puede ser el siguiente, ¿no? Pero, claro, esto intuye más de que sea este martes. Pues es cuando van a dar la celebración del primer año de Dying Light 2 y en donde, pues puede ser que aparezca a lo mejor, decía Paul y Esther, Matthew Cote o en donde, yo que sé, pues hablen de que van a tener, pues, esa colaboración del año con Death by Daylight. Entonces, claro, coincidiría de que para ellos es su primer año y para nosotros es nuestro siguiente DLC barra primer DLC de 2023, empezando con fuerza del año, ¿no? También me parecería lógico porque no tenemos ningún tipo de información al respecto, no se ha filtrado nada. Ya sabemos que cuando es algo de licencia externa, pues todavía se lo curran más últimamente para que no se filtre absolutamente nada. Y empieza a coger bastante fuerza esto, ¿no? Ya te digo, es un 50-50, o sea, al final es un in-game. Pero, claro, que lo hablase Paul y Esther me parecía incluso más raro aún, ¿no? Porque yo me había dado cuenta de algunos detalles, pero no de este en concreto, de que justamente el martes iban a hacer una retransmisión en directo en Twitch hablando de lo que va a pasar en el aniversario de Dying Light 2. Y imagínate que de repente por ahí aparece Matthew Cote, ¿no? Que era lo que ponía aquí mi coleguilla Pauli. Y le vemos ahí hablando como en plan, hey, soy Matthew Cote y vais a tener una colaboración con Death by Daylight, ¿no? Y nosotros también, porque coincide con nuestro DLC y nos apetece, nos gusta el juego, yo que sé, lo que sea, ¿no? Que tenga que decir. Pero, como podéis comprobar, pues tiene mucho peso esto. O sea, yo lo veo bastante viable. Aparte luego nos pone por aquí Paul y Esther, lo que sería el personaje más característico de Dying Light. Este, uno de los zombies así, ¿no? Como estilo, te podría decir incluso la película de Blade, ¿no? El pavo ese que se le abría como la mandíbula por abajo. O un poco al estilo Soy Leyenda también, ¿no? Una mezcla ahí, tiene este bicho. Y estaría bastante patrón. Porque luego también él nos menciona de que tiene bastantes skins este personaje. Lo cual pues haría que tuviésemos muchas skins legendarias o skins para este monstruo, para este killer. Y la verdad que están bastante guapas las skins, ¿eh? O sea, he de reconocer que este bicho, mires por donde lo mires, se lo han currado. Esta, por ejemplo, la naranja esta, en caso de que esto sea real, ¿vale? Tú suponte que en caso de que esto sea real. Esta skin naranja podría ser de Halloween inclusive, ¿sabes? En plan, un poquito mejor esta al modo nuestro. Pero es que me encaja de lujo, tío. Es que me encaja de lujo, sinceramente. Me parece bastante curioso. Aparte tiene una skin ahora que van a mostrar por aquí, que es una brutalidad, tío. Esta, esta, esta. Esta me la pones legendaria y te la compras a todo Cristo. Esto es como la del caballero, ¿no? Ahí en plan calavera y tal. Podría ser, gente, podría ser. No lo sé, lo sabremos el martes. Ya sabéis que esto está ya cociéndose. Que esto ya está caliente, caliente, caliente. Que te explota en la cara, ¿no? Como la patata ardiente. Y bueno, pues ahí os dejo la información. Y un poquito, pues, todo esto que hemos estado viendo. Al respecto de lo de Daylight, ¿vale? También por otra parte, continuando con lo que vienen siendo las informaciones que tenemos. Pues, Dead by Daylight subió un vídeo, el cual luego eliminó. En el que ponía Reworked, OG, Horror Bar, 7, 30 segundos, no sé qué. Bueno, le preguntaron a Paul Esteri, como es nuestro amigo de confianza. Dijo, gracias a uno de mis moderadores. Lo vi minutos antes de su debut. Antes de que lo eliminaran. Fue una breve promoción que mostraba a los asesinos originales de Dead by Daylight diciendo Únete a los 50 millones de jugadores en todo el mundo. O sea, sé que por primera vez, si no me confundo mal, disculpad si me equivoco. Dead by Daylight está subiendo un vídeo promocional para enganchar gente. Pero esto desde cuando ha pasado en Dead by Daylight, tío. Si normalmente lo que hacen es sacar un DLC y esperar, ¿no? Que la gente venga por, pues eso, por el hype de DLC. Que sí, que en plan, pues la promoción de la colaboración o en la promoción de no sé qué. Pero un vídeo en donde anuncian Únete a Dead by Daylight y disfruta del mejor videojuego de terror de la historia, ¿no? O algo así. Yo la verdad que el vídeo no lo llegué a ver. Y vi que también Agustín en una Play publicó lo de que habían subido el vídeo y lo habían borrado. Pero no sé, me pareció bastante curioso. Y bueno, pues aquí teniendo esta información por parte de Poliester, me gusta, ¿no? Que estén empezando a hacerse incluso promoción. Esto puede ser buenísimo para nosotros, los creadores de contenido, para la comunidad, para todo. Ya sabemos que tenemos un Twitter oficial de By Daylight España, ¿vale? En donde, oye, pues la verdad que se lo curran un montón. Y esto es un acercamiento más hacia todos los jugadores. Por otra parte, también podríamos pensar que este año podríamos tener colaboración con The Last of Us o incluso con Dead Space, ¿no? Ahora que está con el tema del rework. A ver, tenemos muchas alternativas y posibilidades dentro de lo que cabe para que estas dos licencias pudiesen venir a Dead by Daylight. Pero eso ya es, yo creo, que más a futuro. Si no me confundo, lo de Daylight tiene más peso y parece que tiene más posibilidad de aparecer. No obstante, para mí Dead Space debería estar en Dead by Daylight sí o sí. Sobre todo porque empiezan por death, ¿no? Por muerte. Así que por esa parte, guay. Y luego de Last of Us, yo creo que todo el mundo desearía tener estos personajes también, ¿no? Esta colaboración de poder jugar con Joel o con Ellie. De hecho, Ellie sería el personaje más joven que hay en el videojuego. Si es que llegas a entrar, claro. Y por otra parte, curiosidad barra información que mucho me habéis preguntado. A ver, a mí, sinceramente, la actriz. Que sí, que en Juego de Tronos moló mucho, pero como que no me termina de convencer nada en la serie. O sea, yo la veo y no me cuadra, tío. No lo sé, lo siento muchísimo. Si a alguien le parece que me equivoco, pero a mí no me cuadra un pedo lo que viene siendo la actriz. Lo siento muchísimo, de verdad. A ver, sí que es cierto que a medida que voy viendo el episodio 2, como que ya voy cogiéndole más... Como que me da un poco más igual, ¿no? La cara que tenga la actriz. Pero me sigue chirriando un poquito de lo que viene siendo... Pues esa dulzura, ¿no? De esa actriz de Umbrella Academy. Y bueno, pues... Pues lo otro que hemos al final tenido. Pero bueno, para gusto los colores. Al final, simplemente quería daros mi opinión, porque muchos me habéis preguntado. ¿Qué te parece The Last of Us? Pienso que un 9,5. Lo único, el 0,5s a lo mejor por la actriz, ¿sabes? He de decirte eso. Por aquí os pongo lo que viene siendo una imagen que me gustaría mucho que fuese una skin legendaria a futuro del caballero. O sea, a ver, no te digo que sea así, en plan como Boku no Hero, ¿no? Con el personaje este muscular. Que puede crear músculo ahí sobre músculo. Pero, a ver, algo así bien hecho para el caballerete. Una skin así guapísima. Oye, yo te la compro, ¿eh? Sinceramente. Estos son cositas que hace la gente. Y que puede ser que en un futuro, pues a lo mejor de By Day, le las meta en el videojuego. Ya sabéis, en plan de... Oye, pues me gusta la skin que has hecho. La vamos a introducir en nuestro juego, ¿no? Como por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Que está bastante chula. Sinceramente, está bastante chula. Me gusta un montón esta de Jadikur. La verdad que Jadikur es un personaje que ha sido abandonado desde el día 1. O sea, no ha tenido ningún tipo de peso en el juego. Pero vamos, ha pasado como si fuese una hoja en invierno. O sea, una más del montón. Entonces, bueno. Hay gente que está ahí especulando en el día de hoy. Gracias a lo que ha salido del tema del calamar este, ¿no? En la animación... O sea, en el video ese que nos han puesto del lore del observador. Ya sabéis que aparece una especie, pues eso, de Kraken, calamar gigante de estos, ¿no? Entonces, la gente parece ser que le está sacando un poquito de sentido a lo que viene siendo, pues, el pulpito este que tiene Jadikur en una de sus skins. De estas de la playa. A ver, no sé si tendrá algún tipo de relación. Pero bueno, a ver, yo qué sé. Pues a nivel informativo, ¿no? Ahí te veo... Te muestro un poquito lo que viene siendo lo que se especula por internet. Como que ahora puede ser que ante la salida de la skin esta del caballero, ¿vale? Que es eso. O sea, del caballero, perdón, de Dredge. Porque en teoría se ha filtrado de que van a sacar una skin de Dredge que va a ser de Mauriz. ¿Vale? O sea, no sé muy bien cómo será. Lo mejor es que Mauriz posea a la draga y aparece en la cabeza de Mauriz arriba y la draga, pues, no sé. O sea, algo bastante raro, pero bueno. Dice, el aspecto de Mauriz, de la draga, que se supone que lo van a meter en dos semanas a más tardar, solo lo conocemos debido a que aparece en un estandarte. Muy bien, podría haber otras o más máscaras adjuntas a este banner que se lanzará en el 31 de enero. Hadi viene al lado de Dredge. Esto es porque, bueno, pues esta cuenta en sí es muy fan de Hadicore. Y, claro, como no meten ninguna skin para ese personaje, pues, bueno, el chaval intenta especular un poco a ver en plan si meten alguna más, alguna skin más para su personaje. Yo entiendo también que muchos, pues, main Jeff o cosas así, al final es que hay personajes que no reciben nunca skins. Y es un poco desagradable, ¿no? Ser main de ese personaje y nunca recibir nada por parte de la empresa. Pero bueno, al final, pues, hombre, bobos no son, ¿no? Es lo que les interesa y tal. Y poquito más, gente. Esto viene siendo toda la información que tenemos a día de hoy de Dead by Daylight. Últimas noticias que se han puesto en la red. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Para más cositas, suscribiros y veniros a Twitch, que estoy con vosotros. ¡Os quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!